La lista de razones por las cuales el Perú es admirado en el mundo sería interminable. Su historia, sus costumbres, sus tradiciones, su arte, su gastronomía, su literatura y sobre todo su gente. Personas amables, cordiales, generosas, educadas, que hacen de este gran país un lugar acogedor para quienes venimos de fuera. Por eso, en estas Fiestas Patrias quiero hacerles llegar a todas las amigas y amigos de Santillana un saludo muy afectuoso, mi gratitud y ratificarles nuestro compromiso con la mejora de la educación en el país. ¡Felices Fiestas Patrias!